Esto es porque yo soy de Torrebelilla, y en Torrebelilla tenemos el convento al lado, hemos ido de excursión desde pequeñitos, siempre hemos estado muy cerca del convento, entonces a medida de ir pasando por allí, viendo el convento, vas pensando, aquí habría una novela, alguna leyenda que hay también del convento, y entonces yo me puse a escribir hace unos años, cuando el convento ya había pasado a propiedad privada, y en mi pueblo había una persona que estaba intentando montar una fundación para poder que el convento funcionara, pero bueno, luego ha dado la casualidad de que ahora nos encontramos, que esta novela va del convento, y el convento, yo diría que, si puede ser esta novela como un punto, un granito de arena para defender el convento y intentar conseguir que sea un edificio público, pues ojalá, ojalá. Que es una historia que se cuenta en el territorio bajo aragonés, son 14 los pueblos por los que transcurre esta historia, por donde los hermanos Luna, que son los protagonistas de esta novela, pues viven todas sus aventuras, y especialmente en un lugar que para nosotros supone mucho, para el Bajo Aragón, para esta institución también, y por el que en los últimos meses además hemos trabajado y hemos hecho alguna que otra iniciativa, que es el convento del desierto. Se pasa por el Matarraya, por todos los pueblos, Valderrobres, Beceite me explica lo que sabemos de la historia de la Primera Guerra Carlista, pero luego también hay historia de amor en Calanda, aquí en Alcañiz, o sea, tiene de todo la novela, creo yo. Y además en esta historia yo creo que vamos a descubrir también muchas historias también relacionadas con el convento, con sus interiores, y de hecho la portada del libro es una de las figuras que aparece en una de las salas del propio convento, que es la figura de la muerte, ligada en todo momento a un texto de Calderón de la Barca. Así que yo creo que son muchas las razones que tenemos para leernos este libro y por supuesto en el momento que el autor nos planteó la intención de presentarlo aquí pues lo tuvimos todos de acuerdo porque ya os digo que es algo que está muy unido a esta comarca.